Radio Escuchas de la Super KT, amigos y compañeros de trabajo festejaron a lo grande el cumpleaños número 70 de Juan Zárate Hernández, mejor conocido como Juanito, quien por más de 20 años estuvo al frente de los micrófonos con programas como Máquina Deportiva, Recordar es Volver a Vivir y El Club de los Desvelados. Con una caravana de vehículos, seguidores de Juanito Zárate llegaron hasta su domicilio para felicitarle por esta nueva década que inicia. Ahí recordaron los momentos y anécdotas compartidas con el comentarista deportivo y amante de la música. El siguiente juego. Yo creo que ahí es donde le brotó eso de la locución. Ahí fue naciendo, naciendo. Amigos y compañeros le felicitaron pero sobre todo le agradecieron el cariño, la amistad y la alegría que por años ha transmitido a través de la radio. Alegría que a pesar de sus problemas de salud no pierde en ningún momento. Pues nada más un evento sencillito de venir a visitarlo y echarle porras por el día de su santo y mañana por el día de su cumpleaños. Entonces pues con los amigos con los que casi siempre nos reunimos. Mira, yo aquí contenta de ver a Juanito después de no sé cuánto tiempo que no tenía de hacerlo. ¿Qué te puedo decir? Veinte años, un buen compañero, buen todo. Esperemos con el favor de Dios se recupere pronto. Él tiene su mismo carisma y su sangre humilde y todo eso. Él no es pesimista. Es por demás decirle que viva tranquilo, que le eche muchas ganas. Él ya las trae las ganas. Él ya es muy animoso. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a Juanito. Yo me acuerdo cuando empecé el programa hace 19 años, precisamente con González Hernández en Ventas Tecate. Empezamos y desde entonces he sido muy buen amigo y compañero. Hoy vengo a saludarlo y es una persona muy especial para mí. Al ritmo de la música del recuerdo, con pastel y con comida. Así festejaron a Juanito, que si bien por el momento se encuentra resguardado, no dudamos en que volverá a alegrar los hogares tecatenses. Quiero enviarle un saludo a todos los radioescuchas que siempre han estado conmigo y que están desesperados porque la voz de Juan Sárate se escuche en la radio. Espérenme tantito, estamos esperando que el tiempo nos dé la oportunidad de poder tener el equilibrio necesario. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.